Cuando la barriga, ve como se partiga Vamos a la barriga, vamos a la barriga Vamos a la barriga, vamos a la barriga Un poquito de tequila, o sea Para el tequila, tequila, tequila Tequila, tequila, tequila Todos los órganos de tu cuerpo Vamos a resucitar los muertos Los que nunca vayan Que se quedan arrinconados sin levantarse Cuando huevos pegaban muslo bendito Los que huelen en un melón de viejito A eso solo me dio resucitó Y te devuelvo el apetito Con un poquito de pornografía No eres toda una geometría Tú tienes el público Es día con mis días Con poder y con su herida Corta al estilo de Miami Enseñando la década de Salabria Aquí te traigo, te canta y te coño Sabadea que tú no eres gringa Yo te escucho como un escorpudo Me pongo a vomitar en desayuno Enseño mi lenguaje, Bruno Con el que va alguno dice Mira los aburrimos Con los pies deprimidos Mira cómo se levanta con las piernas Mira cómo se levanta con las piernas Mira cómo se levanta con las piernas Mira a la brinca Mira a la brinca Mira a la gordita Porque todo va a morir Mira cómo se fascina Mira a la brinca Con los pies Mira a la brinca Vaya despido con mi rectorita Tú me llegas Como un poquito de aquí No se me llena Hoy se vuelve a la pelea Y empiezan a picar como abeja Si no hay pareja Pero bailamos Por la sombra Aquí hay el fondo Estoy bailando en el bando Como un foco de charango Vamos a resbalar Esos pies como el franco Y si tienes chancas A encender toda la fritanga Que por ahí viene la ranga Como una punta A llenarse los ojos con un burutaca A la cara, tú me vas a matar Tú me vas a matar, que de asma Tú me vas a matar, como los fantasmas Un susto, como ese revolucionario meneándose Yo le llego hasta Cusco, le llego hasta Perú Es tú, es tú, no me vamos a todo Hoy yo me tomo tu filete crudo Tú, 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 pero me duro Tú me tienes corriendo y me cuido Pero me voy a acostumbrar Que ya me cocina